Creo que más que nada los nervios del debut, porque es una selección que por ahí no llega bien al inicio del campeonato, más que nada en la parte de la confianza, jugadores, caso de, bueno, va a atajar caballero, va a jugar mesa, va a jugar salvio, jugadores que no venían jugando en los titulares habituales y con tanto rodaje dentro del seleccionado. Pero creo que, bueno, que ante Islandia, con el planteo táctico-ofensivo que está preparando Sampaoli, y si estamos un poco finos a la hora de manejar la pelota, creo que vamos a sacar un resultado positivo. No, muy poco, lo único que puede ver sobre el final, que realmente en la etapa previa al Mundial, creo que empató un partido, después venía de perder casi todos los partidos, va a ser su primera experiencia mundialista, y bueno, mucho no sé, pero bueno, la experiencia del seleccionado argentino tiene que ser lo que marque la diferencia en este partido. Un gol de entrada puede descomprimir mucho lo que es el juego, lo que es la tensión, lo que es los nervios, así que va a estar bueno si podemos conseguir un gol de entrada. Igualmente, sigo insistiendo, y hoy el fútbol se ha emparejado, salvo algo raro, como fue el partido de Rusia con Arabia Saudita de tanta diferencia, sino que son partidos generalmente cerrados, donde hay que trabajar los 90 minutos para ganar el juego. O sea que lo podés ganar de entrada, o lo podés ganar en el minuto 90, como lo hizo hoy Uruguay. Y yo, ojalá, se dé un 3 a 0, ¿sí? Y bueno, figura, creo que el que estamos esperando todos, que es el que nos lleve a ganar el título. Esperemos que sea Messi.